Aquí tiene el asomigo, aquí tiene el asomigo, mírenlo, pinche enfermo que está Miren, se está cubriendo al aire Vení, vení No lo puedo creer ¿Qué pasa? ¿Cómo te llamas tú, los tres que nos llegaron? ¿Y entro por la puerta esta, normal? ¿Eh? 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 ¿Se quiere culiar Grifo? ¿Se quiere culiar Grifo? ¿En el medio? ¿Cómo se llama? No ¿Qué? ¿A ti no te lleva a la tienda, hijo de puta? Hola ¿Cómo te llamas? Nicolás Ah, me mentiste, hijo de la verga No, mi segundo nombre ¿Nicolás qué? Nicolás Fernando Foster Me dijiste Alfredo No, mi segundo nombre No, mi segundo nombre No, mi segundo nombre La verga llevó Hitman aquí Bueno, acá hay un pedo, que no está presente el chupavergas ese ¿Cómo se llamaba el otro verga tú, Óscar? Leo Leonardo Leonardo Leonardo, güey Bueno, el Leonardo nos dio una feria aquí Sí Y ese güey nos dijo, no metan a nuestra, no, déjame hablar El compa Leonardo dijo, no metan a los compas aquí Que porque yo les, yo les pago el, el, la feria en un 2x3, mañana se las pago y pendejada y media ¿Y el verga se desapareció? ¿Y el verga se desapareció? No quiere dar la cara ¿Qué hacemos o qué? ¿Cuánto le deben? Nos debía 40 mil en efectivo, yo dije, es un chingo la neta Te lo voy a bajar a 25 ¿Por qué, por qué querés 40 mil? O lo que sea el que estés pidiendo Ahora son 25, ¿eh? ¿Por qué se lo va a bajar? Le bajé a 25, güey, porque yo soy una buena persona ¿Por qué le estás pidiendo 25 mil? Porque el hijo de la chingada le robó la moto a mi compa y aparte le empezó a insultar el hijo de la chingada Él nos robó primero Nos robaron 300 gramos de metanfetamina No les vamos a pagar Usted nos robaron 300 gramos de metanfetamina Y el auto ¿Por qué debemos pagar? Y además que, o sea, ni siquiera sabíamos que éramos ustedes La gente roba autos Es más, ni siquiera fuimos a cobrar venganza o a buscarlos Es más, ni siquiera sabíamos que era su auto Nos robaron 300 gramos de metanfetamina Y les robamos el auto porque estaba ahí Y lo necesitábamos Y ya Nosotros no nos cobramos de venganza por nada Y hoy ¿Ya estás para insultarme? ¿Cómo te llamas? Te pregunté Mike, ¿vos? Yo, arroba el grifo Con el arroba y todo A ver Mike Te voy a explicar a cómo es el pinche pedo aquí Tiene la cara de Miguel Tú Eres un donadio hoy en día, carnal Tú te metiste conmigo y tienes que pagarle las consecuencias O nadie que sacó la sangre de tus compañeros hoy cuando me fueron a buscar Me vale verga eso lo que haya pasado Te estoy explicando cómo es el jala aquí Y si quieres respeto y ganarte el respeto de la gente Tienes que empezar por abajo Te estoy pidiendo una cantidad mínima de 25 mil No te estoy extorsionando ni nada por el estilo Te estoy pidiendo 25 mil Así como te podría pedir un millón Por el pedo que sea Sea que me hayas robado Que me hayas violado al abuelo Lo que sea Te estoy pidiendo 25 mil, güey Lo consigues en dos minutos Haces una llamada y lo consigues, literal ¿Para qué complica las cosas, güey? Porque no les voy a dar dinero a gente que me robó Ustedes me deberían de dar dinero Pues así es este jale, güey Tienes que bajar la cabeza y darme la feria El jale Tú jale Mi jale va a ser distinto Yo no necesito el respeto de nadie Yo hago mis negocios y voy a hacer los tuyos ¡Alguien tener comida! Toma Yo no Ah, no, no tengo Yo tengo, yo tengo, yo tengo Va a tener que aumentar Ni pedo Ya que no quiere ceder Va a tener que aumentar a 30 mil Ok ¿Qué pedo? ¿Lo vas a pagar o no? No voy a pagar nada 35 mil ¿Pero qué pedí? ¿Tú eres el que manda de tus De tus pendejos? Sí, sí ¿A qué se dedican ustedes? Trabajamos No, no, no Tienes 300 gramos de droga No me digas que trabajas, güey ¿A qué te dedicas? Sí, si tengo 300 de droga ¿Qué voy a hacer? No sé ¿A qué te dedicas a la extorsión? Yo me dedico al Descuartizar Tráfico de órganos Y varias cosas por demás O te pregunto ¿A qué te dedicas? Ahora mismo Un robito por acá Un robito por allá Tengo una empresa Porto El calibre que comieron hoy Porto La droga que me robaron Y ese tipo de cosas ¿Cosas? Ópale Afínate, güey Te voy a aclarar algo, por favor A ver Deja de repetir que comimos plomo hoy Porque el que vas a comer el plomo ahorita eres tú Yo te estoy diciendo A ver, yo te estoy diciendo lo que pasó Ya te aseguro que el que tiene más poder aquí Entre nosotros dos soy yo Eso no lo sé No Yo te estoy refiriendo Déjame hablar, verga Si yo ahorita Levanto el pinche teléfono Y aparecen muertos tú mañana Así que respeta, güey Porque yo nunca te estoy faltando el respeto Y te estoy diciendo que yo tengo Para sacarte la mierda Y te pendejada y media Yo estoy aquí para llegar a un acuerdo de negocios, compa Así que deja de andar repitiendo eso Porque lo que tuviste hace rato Hace unas horas atrás Es un 10% de lo que puedo hacer ¿Entendiste? Sí, creo que ninguno mostró el porcentaje máximo Pero ¿Qué tipo de negocio me estás hablando? Tú para mí hoy en día eres nadie, güey No te conozco Apenas te conozco la pinche cara Y es lo mismo Pero para nosotros también tú eres un nadie Le tuve que preguntar por radio Yo lo sé, compa Yo lo sé que ustedes no me conocen Pero ustedes no tienen respeto hoy en día en la isla Vale ¿Entendiste? Yo no sé cuánto tiempo llevas en el negocio Si andabas ahí bajo perfil o qué pedo Pero yo a ti no te conozco Créeme que llevo en el negocio bastante tiempo Así que por eso no te respeto Ni te tengo miedo ¿Ok? Y si supiera del poder que tienes El que tanto presume Si te hubiera pedido más dinero Medio millón siquiera te pedía Pero como no te conozco, güey Y tampoco estoy aquí para pisotear a la gente que quiere crecer Te pedí 25 mil Y que llegues con tu pinche tono soberbio En el mercado a los huevos Te vuelvo a repetir Yo no te estoy hablando con ningún tono soberbio Yo te estoy diciendo las cosas como creo que son Y desde el ojo que yo las vi No te conozco ni a vos ni a nadie que está acá Y sobre lo que hicieron con mis muchachos Me enteré de qué Ayer Pero yo soy Eter Jiménez El Grifo Ale es el Grifo Nosotros somos la quita del escucho ¿Ok, compa? Pero no te conseguí en Instagram, ¿eh? Yo te digo mi arroba para que me siga El maldito Grifo Guión bajo oficial Guión bajo G Ese soy yo Te faltó cantar un reggaetón Cabrón Pero bueno Ok Bueno, les estaba explicando Así que qué pedo ¿Vas a pagar la feria o no? ¿Qué tenemos a cambio? ¿Vas a ceder o te vas a enclochar? A cambio van a tener la vida Una vida digna Y yo voy a estar a su lado ¿Qué es que me sirve que esté a mi lado? Si no vas a querer estar a mi lado Empecemos a hablar de negocio No empecemos a hablar de la duda Conozco muy bien todo el negocio Tráfico de drogas De armas, güey De cuerpos De órganos De niñas incluso De todo manejo Yo conozco el negocio ¿Pero de perros? No, los perros a mí no me gustan No porque ¿Te gato? No te voy a conseguir un pinche perro Simplemente tienes el conocimiento, güey Si tú estás a mi lado Yo te aporto Y tú me aportas, güey No estoy diciendo que mañana Te voy a conseguir yo Que sea una pinche bazooka Pero lo que me refiero es ¿En qué te puedo aportar yo? Tener gente al lado Nunca sobra Así es sencillo ¿O tú crees que sí sobra La gente aliada? La verdad Por mi lado, sí Depende Yo no tengo aliados Yo tengo Negociantes A mí me interesa mucho Los negocios Por eso te digo Esa droga que traías tú, güey ¿La consigues tú O quién te la consigue? Mejor dicho ¿La fabricas tú? No, no me digo ¿Te la importan o algo? No, no No, no La compramos y No Fue la primera venta Y No salen muy bien ¿Cuánto te la compran, Lil? ¿Cuánto te la compran, Lil? ¿Cuánto te la compran, Lil? Eh... Y... 38 el kilo Están violando Yo te lo voy a vender a 34 ¿Qué te parece? Me gusta Si te interesa saber algo más de mí ¿Tú qué me ofreces, güey? Que no me has dicho ¿A qué te dedicas? ¿Ustedes ganan en efectivo? Dinero que obviamente no pueden usar Eh... A veces sí En su mayoría Ganan en dinero en efectivo, ¿verdad? Sí, pero como que el banco ya me está explotando Es el pedo aquí Pero sí, de vez en cuando te... Capaz de contacto ¿Qué te dedicas a eso o qué? Sí El dinero ¿Qué porcentaje me das? Es acá Y... Se puede hablar Primeramente querría saber Si tenés a alguien Que haga eso Porque acá hay un problema Y es que Alguien Anda regalando precios Y es a lo que me estoy dedicando ahora A buscar a esa persona Y a hacer la mierda Porque no me está dejando avanzar Ese es el problema Yo no tengo problema con nadie Salvo con esa gente Por eso necesito saber Si tenés a otra persona Porque si es que esta persona Me anduvieron diciendo que Bajan el porcentaje Muchísimo Pero si tú me ofreces un buen porcentaje Me quedo contigo y no busco más ¿Qué te parece? A mí me parece bien ¿Cuánto me das el porcentaje? ¿Puedo saber el porcentaje que tenías? Me dejé un porcentaje del 20% 20% Me lo iban bajando gradualmente Empezé en 30% y terminé en 20% Bueno ¿A cuánto me dijiste que me dejabas la... ¿La droga? A... 34% si no me equivoco Bueno Te doy un 22% si me dejás a 32% Y fijo, trato con vos 33% ¿Qué dices? Entonces te lo subo a 23% 22% y 22% y 32% El 32% es mi número favorito también 222% es mi número favorito 22% y 2% ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Vamos! ¡Vamos! Otra consulta ¿Cuánto por día nos pueden dar? Mira Te voy a ser bien sincero Nadie que te dé un buen precio te va a dar droga diario Gracias por ver el curso ¡Vamos! Gracias.